Se dio una reunión donde participaron las empresas asociadas a la Cámara, todas las empresas del país. Un poco la reunión multitudinaria se hizo por esta situación que se está dando, que es grave, que tiene que ver con el atraso en los pagos de la obra pública. Para entender un poquito cómo funciona esto, es que la obra pública tiene en principio en la cotización, cuando se cotiza la obra, se da que se licita y se adjudica a un precio base. Y luego, ya después que en el momento que se salió de la convertibilidad, el Estado diseñó un sistema que se llama redeterminación de precios, que se utiliza para ajustar los aumentos de costo a medida que la obra se va haciendo y la empresa pueda seguir con la obra sin desfinanciarse. ¿Pero qué está pasando hoy? Que los certificados básicos están demorados en los pagos, en los cobros, y las redeterminaciones de precios tardan meses en aprobarse y, por supuesto, en pagarse también. Entonces, con este nivel de inflación es inviable hacer las obras. Parar una obra genera un trastorno enorme para todas las partes y, por supuesto, también genera un costo adicional que es irrecuperable. Esto es como un tren que va con una inercia de 100 kilómetros por hora, lo frenás y después lo querés poner en marcha de nuevo, el gasto de energía, de combustible, es enorme. Entonces, lo que está pasando hoy es que las empresas, con el afán de continuar y no detener la marcha, agotan sus capitales de trabajo. Cuando el capital está degradado, van al banco y las tasas de interés ya sabemos cómo están. No hay tasas subsidiadas para esto. Así que se va armando como una bola de nieve. El principal problema lo tenemos con los fondos que deberían venir de las entidades o de los organismos nacionales por los acuerdos que se hayan firmado de obra. Por ejemplo, las obras de agua tienen acuerdos firmados con el ENOSA y el ENOSA tiene un problema muy importante, atraso de pagos, redeterminaciones. Ahí está el problema. Todo el sistema del Estado es un sistema que está reglamentado, está bajo leyes, es bastante rígido, con lo cual se genera una especie de burocracia ya intrínseca que hace que se agraven estas demoras de las que estamos hablando. Entonces, una de las maneras para que esto pueda seguir adelante es hablar en lo posible, tanto para certificados básicos como para redeterminaciones, ver si se puede lograr algún efecto de pronto pago de un porcentaje importante de manera tal de que la empresa no se desfinancie y que luego siga el proceso de aprobación tanto del certificado como de la redeterminación de precios, siga su camino de aprobación, esa diferencia no pagada sea el amortiguador. Me gustaría mencionar también que este atraso en los pagos genera una sincronía con las obligaciones fiscales porque las empresas están obligadas a pagar sus obligaciones fiscales en tiempo y forma y si no las pagas, que te venga intereses que en esta sincronía cuando el Estado no te paga, los intereses no los cobras nunca.